Rumbo para las finiqueras, grupos aumentados, carnal, compadre, jales de viejo Enciendo un gallito, sentado en mi cuarto, me pongo a reflexionar todo lo que ha destrozado Lo que yo les diré, no es nada de mentiras, han pasado cosas duras que ninguno se imagina Desde muy morrillo, no tenía a mi padre, y aunque ustedes no me crean, fue en la ciudad de Manjaer Yo tenía ocho años, nos tocó separarnos, motivos desconocidos, no más pa' dejarlo claro Rumbo para las finiqueras, donde yo fui creado, me tocó capacitarme de chavalo En la escuelita se burlaban, pero eso no me aguitan Aunque no tenía muchos amigos ¿Cómo dice? Mis metas en el cielo, no olvidar donde vengo Los sueños se cumplen cuando la humildad se nota en el reflejo Dijo lo que más quiero, mi madre lo que anhelo Trabajándome he ganado pa' tener lo que yo siempre quiero Mi carnal me acompaña, donde quiera que andan Aquí ha estado conmigo desde que ni sé nunca y me defraudan Rumbo para las finiqueras, donde yo fui creado, me tocó capacitarme de chavalo En la escuelita se burlaban, pero eso no me aguitan Aunque no tenía muchos amigos ¡Gracias, carnal! ¿Se quedó por ahí, señor? ¿Se preguntás?